¿Has escuchado muchas veces qué técnica o qué método debes utilizar antes de dormir para atraer dinero, para atraer el amor, para atraer diferentes cosas? Seguro has visto muchos videos en relación a qué hacer antes de dormir, atraer antes de dormir, cinco minutos antes de dormir, atraer durmiendo, etc. Sin duda alguna esto tiene mucho poder y por lo tanto en este video te voy a decir también qué no debes hacer para no atraer lo que no debes atraer y entre ellos atraer pobreza, por ejemplo, atraer falta de dinero, escasez. ¿Quieres saber eso? ¿Te interesa saber eso? ¿Te interesa qué estás haciendo? Probablemente que te está dañando la posibilidad de tener abundancia en tu vida. Pues quédate en este video que te lo voy a explicar. Te voy a explicar qué no debes hacer antes de dormir para que verdaderamente ese proceso que sucede cuando duermes, que ya te lo explico mejor, sea en beneficio tuyo y en beneficio de todo lo que deseas. ¿Te parece? Pues vamos allá. Ilumina tu vida. ¡Hola, hola! Es un gusto tenerte por acá, un placer. Te habla HG Cibeles y un honor que verdaderamente visites este canal. Si es primera vez que estás en este canal o aún no te has suscrito, pues te invito a que formes parte de esta comunidad de más de 100.000 amigos prósperos. Suscríbete, suscríbete al canal y ya eres parte de la comunidad. Y también te doy la siguiente información. Acá en Prosperidad Integral TV converso con cientos de especialistas en crecimiento personal y desarrollo espiritual para que aprendas muchísimo y además para que recibas los regalos que ellos están dando en los videos, libros, audios, consultas privadas, cursos, etc. No te lo pierdas. Prosperidad Integral TV. Búsquese canal en YouTube. Y si quieres una asesoría privada conmigo, pues en la descripción de este video, en el primer comentario, vas a conseguir un enlace para que te informes cómo puedes tener una asesoría privada. Vamos adelante. Ok. Tú has escuchado mucho de eso que haz estos cinco minutos antes de dormir, genera dinero mientras duermes, etc., etc., etc. ¿En qué se basa todo ese conocimiento? Todo ese conocimiento se basa en el hecho de saber que cuando nuestro cerebro va bajando de ondas, porque el cerebro tiene varias ondas desde la más alta. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en beta. Esa es nuestra onda que trabaja nuestro cerebro cuando estamos en vigilia. Pero cuando estamos durmiendo, empezamos a bajar por alfa, teta, etc., delta. Vamos bajando de tal manera que el cerebro va trabajando en otras condiciones. Y esto permite, se han hecho estudios y se sabe que el cerebro en esas condiciones es muy creador de realidades. Es como, hay como una comunicación porque tu consciente queda descansando, igual que tu cuerpo, pero tu subconsciente siempre está activo. Y si tú le dejas un mensaje cuando te estás durmiendo, tu subconsciente va a empezar a buscar cómo montar, cómo enlazar ese mensaje que le estás dando para seguir produciendo más en lo mismo. Recuerda que tu subconsciente, como el universo, etc., 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 no distingue entre bueno y malo. Lo que tú estés pensando es lo que te va a seguir dando. Si tú tienes un pensamiento reiterado de algo bueno, pues te va a seguir provocando lo bueno. Si lo tienes en algo malo, te va a seguir provocando lo malo. Entonces, esto es importante que entiendas esta base, porque te voy a explicar acá qué es lo que no debes hacer antes de dormir y cómo una pequeñita técnica para que lo evites definitivamente. Y si llegas al momento de tener que dormir con alguno de estos detalles, pues lo solucionas inmediatamente y te quedas dormido con otro tipo de pensamiento. Así que conozcamos inmediatamente qué es lo que no debes hacer antes de dormir. Por lo menos las tres cosas principales que no debes hacer y después ya sabes la técnica que te voy a explicar para que lo evites. Entonces, vamos a eso, ¿te parece? Lo primero que no debes hacer antes de dormir es irte a dormir después de haber terminado una discusión. No lo hagas, no lo hagas. Porque esa baja vibración que estás teniendo, esa baja manifestación de energía, lo que va a hacer es que tu cerebro y tu consciente va a comunicar a tu subconsciente antes de dormirte esa molestia, esa rabia, ese malestar que tienes adentro. Y tu subconsciente lo va a asumir como una realidad tuya y lo va a seguir produciendo, lo va a seguir reproduciendo mientras duermes. Tal como te dicen por ahí, pues haz dinero mientras duermes usando esa técnica, pues lo negativo también sucede de la misma manera. Entonces, debes evitar irte a la cama después de haber tenido una discusión. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Te esperas un poco, te entretenes un poco, te aguantas una horita más, respiras profundo, etc. O usa la técnica que te voy a decir al final de explicarte estos tres punticos que no debes hacer antes de dormir. Porque si no, te vas a desconectar, vas a trabajar en bajas energías y lo positivo, lo bueno, la abundancia, el dinero, el amor, etc. No llegará a tu vida porque te vas a mantener una desconexión continua, porque esa es la orden que le vas a estar dando a tu subconsciente cuando te vas a dormir. Lo segundo que no debes hacer es lo siguiente. No te lleves problemas de tu trabajo a la cama, no hagas eso. Los problemas de tu trabajo, de verdad, no debes entrar a la casa ya con tus problemas de trabajo. Los solucionarás al otro día cuando vayas al trabajo de nuevo. Pero evítate eso porque esos problemas, esa angustia, esa ansiedad que te va a producir todo eso, entre otras cosas te puede producir insomnio y el no dormir bien también te desconecta de toda la abundancia. Pero si no te produce insomnio, lo seguro es que te va a mantener en una creación negativa de más problemas. Y muy probablemente, seguro, te ha pasado que te acuestas durmiendo pensando en un problema que tienes en el trabajo y al otro día el problema se agrava o aparece un nuevo problema. Claro, porque es que estás creando de esa manera, estás produciendo de esa manera. Entonces no te lleves nunca un problema de trabajo a la cama. ¿Qué tienes que hacer para evitarlo? Si llegaste a tu casa y no pudiste dejar el problema fuera de la puerta de tu casa y entraste y estuviste allí, cenaste y viste televisión y la cabeza te daba vuelta pensando en el problema. Pues ahorita te explico una técnica para que la hagas, para que te evites dormirte con el problema. Y el último, que tiene que ver mucho con el dinero y la abundancia y que lo tienes que cuidar enormemente, es el siguiente. No vayas a dormir pensando en una deuda o en algún problema de falta de dinero. No vayas a dormir pensando en deudas o problemas de falta de dinero. No lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque lo que le estás diciendo a tu subconsciente y a todo ese trabajo que va a hacer mientras tu consciente duerme y tú duermes, le estás diciendo falta dinero, falta dinero o tengo deudas, tengo deudas y es lo que va a seguir ejecutando. Acuérdate que velo como un programa de computadora. Va a seguir ejecutando la orden que le sigas dando. Y tú dirás, pero yo no le estoy dando esa orden. Sí, es que el subconsciente no puede diferenciar que tú le quieres dar o que no le quieres dar. Simplemente tú repetir eso, dormirte, quedarte en el momento que te duermes, te quedas con eso en la cabeza. Falta de dinero, falta de dinero o tengo deudas y cómo resolvió la deuda y cómo la pago, etcétera, 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 etcétera. Te complica definitivamente y te va a mantener conectado con la deuda y con la falta de dinero. Así que no lo hagas. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues con la siguiente técnica que te voy a explicar, que es facilita de aplicar, la aplicas, la usas, ahí te acuestas. Cuando te acuestas vas a hacer lo siguiente. Primero te relajas, respiras tres veces, profunda y lentamente, profunda y lentamente. Y después en cualquiera de los casos, vamos a suponer cualquiera de los casos aquí, el primero, por ejemplo, de una discusión, por ejemplo. Primero, empiezas a visualizar una escena a donde estás muy bien y te la has pasado muy bien con esa persona con la que acabas de discutir. Visualiza esa escena, sientes esa emoción, escucha lo que está sucediendo, qué sucede, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Y maneja esa visualización, maneja esa visualización buscando que te quedes dormido. Cuando te quedas dormido, ya cambiaste totalmente y automáticamente el pensamiento negativo que traías. Lo acabas de cambiar por algo mucho mejor y mucho más creativo que te va a seguir produciendo de lo mismo. Igual en el segundo caso, un problema de trabajo. Pues haces exactamente lo mismo, respiras profundamente tres veces, puedes respirar profundamente tres veces, pues te visualizas estando muy bien en el trabajo, en los momentos que has estado muy bien, en los momentos que has tenido felicitaciones o que te has ganado un bono extra, etcétera, etcétera. O que has resuelto lo que tenías que resolver, has conseguido las soluciones. Y quédate visualizando eso hasta que te duermas y ya cambiaste el switch. Y en el caso del dinero, pues exactamente igual. Vete a un momento que tienes buen dinero, un momento que ya fue pasado, que quizás tuviste mucho dinero, o visualiza uno en el que te ves con mucho dinero, o que te ves pagando todas las deudas y libre de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Te manejas y después relajarte, te das respiraciones profundas para relajarte. Y después de que lo hagas, te quedas allí, te quedas allí, te quedas allí y obtienes los resultados que estás buscando. ¿Por qué? Porque te vas a dormir con un pensamiento de abundancia, con un pensamiento de deudas canceladas, con un pensamiento de que tienes dinero. Y eso es lo que tu subconsciente va a empezar a darte como realidad cuando abras los ojos en la mañana. Y recuerda que el último pensamiento que tienes cuando te duermes es lo primero que vas a pensar en la mañana. Y si lo último que estabas pensando era justamente que tus deudas estaban resueltas, de que el dinero estaba en buenas cantidades en tu vida, pues eso es lo que va a seguir pasando. Y eso es lo primero que te va a llegar en la mañana y te va a mantener conectado. Así que aplica esta técnica, no te lleves nada de esto a la cama. No hagas nada de esto antes de dormir, porque te vas a desconectar de toda la abundancia, de toda la prosperidad, del dinero, del amor, de todo. Evítalo. Lo vas a evitar, ¿verdad? Seguro que lo evitas. Bueno, para evitarlo, muéstramelo haciendo lo siguiente. Escribe en este momento un comentario para que te conectes una vez con eso. Esta noche duermo en creación positiva. Esta noche duermo en creación positiva. Esta noche duermo en creación positiva. Escribe en un comentario. Pero conéctate una vez con esto. Empieza a hacer esos cambios de chip, esos cambios mentales que hay que hacer, que son muy importantes si es verdad que eres abundancia en tu vida. No es solo aplicar una técnica, hay que aplicar muchas cosas, hacer muchos cambios para que suceda. Va a suceder, pero tienes que hacer las cosas como se deben hacer y hacer todo lo que se debe hacer. Un dedito arriba, un me gusta, se le ve muy bueno, porque tú sabes que si YouTube va a hacer llegar esta información que tú sabes que es muy importante, que la gente la conozca. También comparte, comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, comparte por todos lados, envía este video. En Instagram, arroba chsblcoach, me puedes seguir allí para compartir información, etc. Y este libro que está apareciendo acá, te lo puedes descargar totalmente gratis, buscando el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, simple, no te vayas con nada de esto a dormir. Cuidado con esto antes de dormir. No hagas nada de esto antes de dormir. Y usa esa técnica para que tú veas cómo te va a funcionar maravillosamente. Hazme caso, funciona. Muchos escuchan, pero no hacen nada. Cuando empiecen a hacer, verán los cambios en su vida. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!